El nuevo orgullo de Bambamarca Una bella señorita me tiene ilusionado Me siento solo y triste cuando no está a mi lado Me siento solo y triste cuando no está a mi lado Sufrimientos voy pasando con penas y gran dolor Muchas cosas ideando para conquistar su amor Muchas cosas ideando para conquistar su amor ¡Vamos ahora! Andor Guevara, Alexander Mesías, Eduardo Ferrones ¡Wildermarca! ¡Pásame la chela! Así bailamos Así gozamos Así cheleamos Cuando la tengo a mi lado, palpita mi corazón Cuando la tengo a mi lado, palpita mi corazón Al besar sus dulces labios Me hace perder la razón Al besar sus dulces labios Me hace perder la razón Siento sus caricias tiernas Su sonrisa y su alegría Siento sus tiernos, sus tiernos, sus tiernos, sus tiernos, sus tíos Yo nunca olvidaría Me encuentro ilusionado Con tu carita bonita Con tu carita bonita Con tu carita bonita Cautivas mi corazón Ay, hermosa señorita Me encuentro ilusionado Con tu carita bonita Cautivas mi corazón Ay, hermosa señorita Me encuentro ilusionado Con tu carita bonita Cautivas mi corazón Ay, hermosa señorita Me encuentro ilusionado Con tu carita bonita Cautivas mi corazón Ay, hermosa señorita Ay, cholita, hermosa Ay, cholita, hermosa Estoy loquito por ti Que me habrás hecho Somos Los Jaraneros de Bantamarca 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 ¡El negro! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ha, ha, ha.